¡Hola! Soy Daniel Oliván y me gusta mucho el teatro y la música. Yo voy a ir a clases de teatro desde los tres años y a clases de música desde los cuatro. Y me gusta mucho hacer y editar mis propios videos. ¡Suscríbete al canal! ¿A pura, a no hacia dama? ¡Hey! ¡Some yo quiero que esto vaya a la gente! ¡Hey! ¡Hey! ¡Justice! ¡Oh, man! ¡Oh, lo vemos! ¡Es una maíz del laguaje! ¡Oye! ¡Vamos a ver lo que va a hacerla! ¡Jedo! Pero si se dan cuenta que hemos sido nosotros... Antes la muerte que la prisión. ¿La muerte? Ay, qué has pasado. Yo tuve que tapar la boca para que no me quise reír. Y yo gato. ¡Será genial! ¡No, no, no! Y busca la solterona buscando al gato como una loca. No, aunque si no, va a jugar con la play. Podemos atar cuerdas a los pomos de las puertas. Y a las basquillas de la escalera. Y voy a recitar una coesía llamada Canción para la Paz. Tres letras. Tres letras nada más. Las tres letras que para siempre aprenderás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!